Ya no tengo tu amor, mujer querida Ya me olvidaste, así lo presentía Yo tendré que llorar toda mi vida Ese amor que tu alma me ofrecía Ese amor que tu alma me ofrecía Ya no puedo decir que tú eres mía Siento inmenso dolor al verte ajena Ya no podré reír como lo hacía Solo puedo llorar mi amarga pena Solo puedo llorar mi amarga pena Solo tendré que ir por este mundo Sin el cariño que antes me tenía Siempre yo llevaré en lo profundo El recuerdo de ti, amada mía El recuerdo de ti, amada mía Ya no puedo decir que tú eres mía Siento inmenso dolor al verte ajena Ya no podré reír como lo hacía Solo puedo llorar mi amarga pena Solo puedo llorar mi amarga pena